hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes con otro vídeo y bueno aquí les enseño los esmaltes que voy a hacer para este diseño de uñas y como siempre abajo de este vídeo les voy a dejar el nombre y la numeración de los esmaltes y aquí estoy usando también este unos corazoncitos que está aquí en esta mini botella y voy a usar esta pinza para colocarlos bueno aquí ya tenemos nuestras uñas listas lo único que he aplicado es la base de protección de revlon y vamos a pintarlo de blanco y bueno así que lo vamos a ir pintando uno por uno y conforme lo vayamos pintando le vamos a ir colocando los corazoncitos estos que están aquí son unos corazones así que vamos a hacer este diseño de uñas para las niñas con corazoncitos para esta temporada del amor y la amistad así que vamos a empezar vamos a pintar primero una uña con el esmalte blanco ya que lo tengamos pintado nada más una capa le vamos a pasar y vamos a colocar los corazoncitos usted los puede colocar como usted guste aquí lo vamos a dejar así de diferentes maneras y ahí colocamos otro y esperamos que eso se seque y después vamos a pintar la otra uña luego colocamos los corazoncitos también trae unos corazones muy pequeños así que también eso se lo vamos a poner y bueno usted le va dando este conforme usted le guste y este es un diseño para las niñas para esta temporada del amor y la amistad que traigan las uñas pintadas con corazoncitos y bueno así que de esta manera lo vamos a hacer todos hasta que terminemos pintamos de blanco y luego colocamos los corazoncitos bueno aquí ya tenemos las cinco uñas pintadas y lista con sus diseños nada más que vamos a esperar que se seque muy bien y después le vamos a pasar una capa de esmalte transparente vamos a pasar la capa de esmalte transparente para que sellemos el diseño y para que no se muevan los corazoncitos y Hemos finalizado con este diseño de uñas para las niñas con los corazoncitos, está muy divertido este diseño, espero y les guste y no se olvide darle dedito arriba a este video y también las invito a que se suscriban a nuestro canal y nos pueden visitar en nuestra página casifamiliatv.com y nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, aquí abajo de este video les voy a dejar los enlaces para que pasen directamente y bueno así que muchas gracias por vernos, Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.